¿Vosotros habéis venido estos martes con José o es la primera vez que venís? Habéis venido ya más veces, ¿verdad? Sí, de tu cara me suena, pero no sé si has venido los martes con José, eso es lo que quería saber. Ah, con el Lama, con José no habéis venido. Yo sí. Ya, vale. Somos admiradoras suyas. Qué bien. Perdón, ¿digo qué? Bueno, pues si os parece, vamos a empezar primero con unos momentos de silencio y luego las oraciones dejar abiertas en la página 34. Gracias. 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 Vamos a generar una aspiración positiva, una buena motivación para esta clase de hoy. Y para ello recordemos, por un lado, la increíble fortuna que tenemos con este cuerpo humano, con esta vida humana, habiendo encontrado este lugar, los maestros, las enseñanzas Mahayana. Gracias. Es decir, teniendo todas las herramientas para poder liberarnos del sufrimiento y todas las herramientas para poder ayudar a otros a verse libres del sufrimiento. No es difícil, no es fácil de encontrar unas circunstancias como la presente, son fáciles de perder. Entonces tenemos que aprovechar esta preciosa vida humana, tomar su esencia y tomar su esencia conlleva cultivar un buen corazón, una mente compasiva y la mente o la determinación de desarrollar todo nuestro potencial para poder ayudar a todos los seres. Entonces, que este escuchar, reflexionar, meditar en las palabras de Buda, pueda ayudarnos a desarrollar todo nuestro potencial y así poder ponerlo al servicio de los seres. Y abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio, que podamos seguir sus pasos, su ejemplo de sabiduría, de compasión y que pueda nuestra mente volverse una con el Dharma, que el Dharma sea nuestro camino y que superemos todos los obstáculos en ese camino. Las oraciones de la página 36. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buddha, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buddha, en el Dharma, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la economía, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde el tiempo sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idanguru Rana Mandala Kam Nidhyatayam. Vamos a la página 175. Creo. No, no, no es la... mentira. A ver que me acuerde. 176. 75. No, sin más, la 75 es la que quería. La página 75 a partir de la segunda estrofa. 75, sí. Homenaje al Buda Supremo. Homenaje al refugio del Dharma. Homenaje a la gran Sangha. A los tres homenajes siempre devoto. A todos los dignos de respeto. Inclinándome, con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción no virtuosa. Realizas solo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo. Suyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano del Samsara, donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Ok, pues buenas tardes. Como veis, no está José. No lamento por vosotros, que sé que estabais disfrutando con él y lo comprendo, pero está con afonía. Bueno, con afonía como poco. Se le ha ido la voz, está constipado y me ha llamado justo a mediodía diciendo, bueno, casi apenas se le oía, que claro, no estaba en condiciones de dar la clase. Entonces, bueno, pues me ha tocado a mí. Entonces, bueno, estáis, habéis estado trabajando durante este periodo con las cuatro verdades nobles. Ok, antes que eso también quiero decir que ya por fin ha vuelto de Sela. Han venido a mediodía, obviamente, pues después de... Sí, 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 pero después de un súper larguísimo viaje, casi cerca de dos días. O sea que están, los tenemos a todos cansaditos un poco. Ah, sí, gracias. Pero bueno, ya por lo pronto ya está aquí. Entonces, el próximo martes se reanudan con él las clases, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, bueno, habéis estado trabajando con José las cuatro nobles verdades, que como ya sabéis, os habrá expuesto, fueron las primeras enseñanzas que el Buda expuso tras el logro de la iluminación. Y condensan realmente todo lo que es la enseñanza del Buda. Siempre vamos a poder encontrar, mira que es extensa, que estuvo muchísimo tiempo dando enseñanzas. Pues cualquiera que sea las enseñanzas que encontremos del Buda, vamos a encontrarlas relacionadas con estas cuatro verdades nobles. Entonces, es un poco como la estructura de todo lo que es este camino budista. Entonces, ¿os acordáis dónde dio las cuatro verdades nobles el Buda? ¿Dónde las expuso? No sé si lo comentaría José. Las expuso en Sarnath, en Benares. Está cerca en el parque de las Gacelas. Está cerca de Benares. Todavía se puede visitar ese lugar. Hay una estupa. Es un sitio muy especial. Y bueno, las cuatro verdades nobles, por lo menos, sí que os acordaréis de cuáles son. ¿No? Nieves, ¿cuáles son? Pues el sufrimiento, el origen del sufrimiento. Ay, sorry. La cesación y la liberación del sufrimiento. ¿Y qué diferencia hay entre la cesación del sufrimiento y la liberación del sufrimiento? Es que la liberación no es el que soy. La cesación es que tú encuentras el método para, o sea, tú encuentras los antídotos para todo lo que te oscurece la vida con el sufrimiento, pues que lo puedas eliminar. Ok. Por aquí he escuchado que alguien decía camino, ¿no? ¿Alguien ha dicho por aquí? Ok. Corrige. Yaritza, ¿cuáles son las cuatro verdades? Nobles. Espera, espera, que lo tiene Yaritza. Ha estado prácticamente perfecto. Prácticamente. La noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento, la noble verdad del camino. Ok. Esa es la historia, del camino. Tú has dicho de la noble verdad de la liberación. Entonces, por eso te preguntaba. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, cuando ya también recordaréis, como os enunciaría José, el que, aunque el orden en el que se expuso es un orden muy apropiado para poder empezar realmente a trabajar con nuestra mente y lograr a esa cesación. El Buda nos empieza hablando sobre lo que es nuestra situación, esta existencia que son estas características y que obviamente está impregnada, caracterizada por la insatisfacción, el sufrimiento, las cosas no salen como uno quiere. Entonces, claro, uno tiene que tomar en primer lugar conciencia de cuál es nuestra propia situación para poder buscar un remedio, ¿sí o no? Entonces, lo primero es como cuando estamos enfermos, pues reconoces esa enfermedad, entonces buscas el origen de esa enfermedad para cortarla a través del tratamiento que se te da. Pues aquí el Buda, pues aquí el Buda nos lo expuso también de esa forma para que realmente pudiéramos aplicar ese camino que nos llevaba a la cesación, a cortar con el origen del sufrimiento. ¿Ok? Y cuando, Pepe, cuando habló del origen del sufrimiento, ¿qué se menciona especialmente? Pues me has pillado. Lo sabes, lo sabes. No, no te preocupes. El origen del sufrimiento. La verdad de la cesación, digo, perdona, la verdad del origen, del origen del sufrimiento. ¿Qué es lo que se identifica? Es decir, ¿de dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento viene del karma y los engaños. Ya está. ¿Ves cómo no te he pillado? Lo has hecho perfecto. Eso es lo que se identifica. Es decir, el responsable más directo, por así decirlo, de cualquier experiencia que tengamos de sufrimiento es como la maduración de una semilla. Una vez se planta una semilla, si ésta recibe las condiciones, va a traer un fruto. Entonces, cualquier experiencia insatisfactoria que tengamos, dolorosa, frustrante, es la maduración de una semilla que está todavía como presente en nuestro continuo mental. Lo que llamamos el karma. Entonces, hasta que no se ha limpiado totalmente o hemos abortado el poder de que todas esas semillas que hemos acumulado o esas negatividades que hemos acumulado a través del cuerpo, palabra y mente, pues cuando se den las condiciones, irremediablemente va a manifestarse en experiencia sufrimiento, en experiencia dolorosa. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cómo hemos llegado a acumular, a depositar esas huellas o esos hábitos negativos en nuestra mente? El origen viene de las emociones negativas o de los engaños. Supongo que os estaría hablando de los diferentes engaños raíces, secundarios y su origen a la vez. Y la palabra engaño, la verdad, en tibetano creo que es nyomo o algo así, pero lo definen como aquello que cuando surge en tu mente la perturba, la agita. Y en castellano también tiene mucha fuerza, mucho significado, es decir, algo que te engaña. Y claro, cuando aparece el odio o el enfado o la aversión hacia algo, normalmente parece que aquello que estás percibiendo a través de ese estado mental parece muy real. No te cuestionas, te crees que efectivamente esa persona es, su única intención era hacerte daño, no lo cuestionas. Pero estamos viendo una realidad distorsionada. Por eso se dice, perturba tu mente y te da una realidad, te da una visión distorsionada. Esa situación no existe tal y como la estamos percibiendo a la luz de esos engaños. Entonces, la raíz principal de todos esos engaños tiene que ver con la ignorancia. El percibir erróneamente nuestra propia naturaleza y el percibir erróneamente las cosas que nos rodean o los fenómenos. Que eso es lo que supongo que también introduciría José cuando habló de la verdad de la cesación. Que la verdad de la cesación es ese cortar, erradicar todas esas perturbaciones, todas esas agitación o engaños de nuestra mente. Y una vez cesamos esos engaños de nuestra mente se puede manifestar esa naturaleza clara y pura de nuestra mente. Pero el engaño fundamental es percibir erróneamente, es la ignorancia. La ignorancia de percibir erróneamente cómo existe el yo y cómo existen los fenómenos. Entonces, todo el camino o la verdad del camino va dirigida precisamente, principalmente, a erradicar lo que es la raíz del sufrimiento. De erradicar la ignorancia, ¿ok? Entonces, también recordaros que hablamos de verdad, hablamos de noble y, claro, para nosotros, a pesar de que el sufrimiento, pues bueno, desde que suena el despertador ya se nota que las cosas podrían ir mejor, ¿no? Pero bueno, aún así esa primera verdad noble cuesta reconocer. Y, claro, el Buda lo explicó en ese orden porque es que si no hacemos esos pasos no hay formas de liberarnos del sufrimiento porque confundimos lo que en realidad es de naturaleza insatisfactoria o de naturaleza dolorosa, lo confundimos como si fuera bienestar, como si fuera placer, lo que en su momento supongo que se introduciría con lo del sufrimiento del cambio, que en realidad estamos como continuamente buscando experiencias con la esperanza o siguiendo nuestros… intentando complacer, que nunca, nunca lo lograremos, complacer a nuestros sentidos con la esperanza de una cierta satisfacción, pero es como beber agua salada, ¿ok? Porque no tienen esas… porque la naturaleza de todas esas experiencias no es felicidad sino sufrimiento, ¿ok? Entonces, cuando… ah, y esto porque lo decía, cuando hablamos de verdad y de noble, hay que decir, es verdad, es lo que aquellas mentes nobles han descubierto. Y cuando decimos mentes nobles son aquellos que han realizado, que han descubierto, han percibido la realidad tal cual es, los seres árias, los que han cortado con la raíz del sufrimiento, con la ignorancia. Entonces, los que perciben las cosas tal como son, descubren que la naturaleza de la existencia es sufrimiento, que el origen de ese sufrimiento es el estar bajo el control del karma y los engaños, que es posible cesar ese sufrimiento y que hay un camino para lograr esa cesación. Por suerte, el Buda nos habló de las dos últimas verdades, ¿no? Porque si no fuera posible cesar el sufrimiento, los engaños y el karma, no sería posible cesar el sufrimiento. Y nos habló de que hay una posibilidad. Y es importante, y eso, Santiago Dalai Lama y todos los maestros nos dicen siempre, resaltan mucho la importancia del estudio. Y cuando hablamos del estudio, acompañado de la reflexión y la meditación, porque habréis escuchado todos lo de las tres sabidurías, la sabiduría de la escucha, la de la reflexión y la meditación. Porque claro, con la sabiduría de la escucha, y la escucha o el estudio, pues se nos queda como una cierta comprensión, pero como no con la insuficiente profundidad, como hilvanado, ¿ok? Pero cuando empiezas a reflexionar sobre ellos, a darle vueltas, a contemplarla, esa escucha o esa sabiduría que has logrado a través de las enseñanzas que te ha dado el Lama, de un libro que has estado trabajando y demás, pues empieza a llegar, empieza como a penetrar, por así decirlo, y a llegar a ser tu experiencia. Porque necesitamos que todas estas enseñanzas lleguen a ser nuestra experiencia. Entonces, Santidad del Dalai Lama y todos los maestros enfatizan mucho esa fase del estudio y de la reflexión, y especialmente el llegar a comprender que es posible erradicar el sufrimiento, y que es posible erradicar las causas del sufrimiento, comprender que hay un camino que nos lleva a ello. Porque claro, cuanto más profunda sea nuestra comprensión de que es posible liberarnos y de que hay un camino que lleva a esa liberación, pondremos más energía en lograrlo, porque es lo que en realidad queremos, queremos salir del sufrimiento, pero todavía no somos conscientes de nuestro potencial y no acabamos de tener una convicción firme de que es posible soltar totalmente todas las trabas y todo lo que nos ata al sufrimiento. Lo que nunca han dicho es que sea fácil, ni que sea rápido, ¿vale? Eso siempre también se enfatiza, pero aún así, aunque obviamente ni es fácil ni es rápido, es por lo menos una inversión que vale la pena. Es un trabajo que da frutos. Dado cuenta, realmente ya tenemos una edad general los que estamos aquí, y bueno, ponemos mucha energía en tantas y tantas cosas y casi casi no quiero deprimiros o deprimirme, pero es como para sufrir más. O sea, ponemos mucha energía en ser más infelices, no necesariamente en ser más felices o no. Es decir, ¿y qué quiere decir eso? Daros cuenta, no sé, todo el trabajo, lo ajetreado que nos tiene el apego. Bueno, perdonad que todavía no estoy entrando en la verdad del camino, pero bueno, lo vincularé. Pero nos tiene totalmente atareados. Es decir, el apego no nos deja descansar. Desde que nos levantamos, estábamos totalmente a su servicio, completamente atareados, ¿sí o no? Y así con cada una de nuestras emociones negativas. Y encima se supone que, bueno, si seguimos esas emociones negativas es para estar un poquito mejor. Y te dan justo lo opuesto, te traiciona, ¿sí o no? Pero somos todavía, estamos habituados, tenemos muchas capas de ignorancia, entonces no acabamos de comprender cómo en realidad estamos sosteniendo y persiguiendo lo que nos duele, lo que nos hace daño. Por eso hay que meditar tanto en las dos primeras nobles verdades, porque hay que comprender muy plenamente la naturaleza del sufrimiento y lo que nos lleva a ese sufrimiento. Porque es como, no sé, es como estar, pues eso, sosteniendo algo que es punzante, estar sufriendo por el dolor punzante, pero no acabar de aflojar. Bueno, pues seguirás sufriendo, ¿sí o no? Entonces hay que comprender eso. Entonces, claro que lleva, como os decía, lleva esfuerzo, pero es un esfuerzo, como a veces también te dicen las enseñanzas, de una sola vez. Es decir, cuando uno va trabajando en este aplicar las enseñanzas, en este seguir el camino hacia la cesación, según vamos adiestrando nuestra palabra, adiestrando nuestro cuerpo, nuestras acciones, adiestrando nuestra mente, subyugando nuestra mente, va debilitándose toda esa negatividad, toda esa cadena. El otro día creo que os he hablado de un pozo, no sé qué, de la cadena esta que ata al sufrimiento. Sufrimiento, pues se va aflojando, ¿ok? Entonces, y una vez se afloja, una vez hemos cortado con el sufrimiento, pues entonces, y con lo que nos ata al sufrimiento, entonces ya es un trabajo que no tienes que repetir. Por lo tanto, es una inversión que merece la pena. Y eso es algo que tenemos que darnos cuenta y que poco a poco, según vamos trabajando, y por mal que lo vayamos haciendo y lo vago que seamos, que el ser vago no es simplemente estar en el sofá, ser vago es también estar muy atareado en cosas mundanas, ¿vale? Es decir, en cosas triviares, en cosas que te conducen a fortalecer todavía más los engaños, ¿no? Pero a pesar de que, bueno, de los obstáculos que podamos tener, raro es la persona que pase por un centro de meditación o que haya escuchado enseñanzas que no se lleve algo a casa, que no haya empezado a modificar algunos hábitos o por lo menos a reconocer algunos de los hábitos en los que normalmente incurrimos, ya sea de palabra o de acción, que empiezas a identificar y decir, ok, esto no es lo mejor, ¿sí o no? Por ejemplo, el matar. El matar, vamos, no vamos con la escopeta por ahí, pero vamos, las cucarachas, las ratitas, las hormiguitas, etc., pues parece que no tienen derecho a la vida, ¿no? Pero, sin embargo, cuando pasamos por un lugar como este, cuando recibimos enseñanzas ya sabemos que lo mejor no es hacer así porque te moleste un mosquito, sino que puedes soplarlo o puedes poner mosquiteras en tu casa. Es decir, que empezamos a modificar ciertas actividades, ciertas acciones y eso ya es motivo de regocijo. Entonces, porque el hábito de habernos cargado un mosquito no solamente lo llevamos de esta vida desde chiquitines, sino desde vidas sin principio. Entonces, lograr empezar a identificar algunas acciones, ya sea de cuerpo, de palabra o algunas actitudes mentales, lo venenoso de ellas, lo nocivo de ellas, es súper bueno porque ya es el primer paso para empezar a modificar nuestra conducta. ¿Ok? Sí, cariño. Me estoy acordando del ejemplo que fuiste ayer del insecto y del fanto. Ayer. Entonces, ¿la acción de matar es la misma? ¿Y el mismo tipo? ¿Digamos que te llevas al mismo tipo de carne? Vale. Ubico en relación a la pregunta. Ayer, en una clase que teníamos, se cuestionaba si la acción de matar un mosquito es tan grave o tan pesada como la acción de matar un elefante. ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo matar accidentalmente, sí o no, o en defensa propia, que matar con crueldad, con alevosía, pensándolo, preparándolo, etc. Claro que una serie de factores van a hacer que la misma acción tenga como una mayor consecuencia kármica, un mayor peso. Y respecto a lo del elefante y al mosquito, que lo tendré que comprobar en el lanrin, pero hasta donde yo creo recordar, en alguna parte de Liberación en la Palma de la Mano del lanrin o en algún momento de algunas enseñanzas que yo escuché, hablaban que cuanto mayor sea el sufrimiento que tú infliges con la acción de dañar y cuanto mayor sea el ser al que estás dañando, es una acción más pesada. ¿Por qué? Porque obviamente requiere mucho más esfuerzo, más preparación y también la huella mental que tú estás dejando es mayor para cargarte un elefante que cargarte un mosquito, ¿sí o no? Entonces, desde ese punto de vista, hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocada y lo puedo comprobar en el lanrin, pero hasta donde yo entiendo la acción de matar un animal que va a experimentar más sufrimiento, precisamente porque es un cuerpo mucho mayor que el del mosquito, tendría mayor gravedad. ¿Ok? ¿Vale? La persona sería mayor también. Correcto, correcto. ¿Vale? Incluso si fuera solo una motivación para que esa persona... ¿Para que esa persona qué? Para que esa persona encuentre la muerte, sino que no que lo hagas tú directamente. A ver, es decir, que si tú encargas a otro matar, si eso sigue siendo grave, es malísimo. Sigue siendo igual de malo que matarlo tú. O si dejas a una persona... Incluso diría que peor, porque haces que otro mate. O si dejas a una persona abandonada, sería capaz de ser una persona abandonada, por ejemplo. Sí, es decir, una cosa son generalidades y otra cosa son particularidades, porque aquí ya estás entrando en algo que quizás parece algo particular, y entonces habría que entrar en ello, ¿sabes? ¿Vale? Ok, entonces, en la verdad del camino. Según estaba hablando, me venía este verso que hemos recitado antes y que es hermosísimo. Dice, no cometas ninguna acción no virtuosa, realizas solo acciones virtuosas perfectas, suyuga tu mente, esta es la enseñanza de Buda. En realidad, resumen muy simple, muy sencillo, muy claro lo que es el camino. Lo que es el camino que tenemos que seguir para extinguir el sufrimiento. Dices, caray, parece muy claro, pero sin embargo, luego necesitamos un montón de cursos, un montón de enseñanzas, un montón de estudio para lograr acabar el sufrimiento. Pero si tuviéramos que ceñirlo a los primeros pasos, los pasos elementales que no podríamos, que tienen que estar necesariamente presentes es, abandona la negatividad, realiza acciones virtuosas y, claro, para abandonar negatividad y realizar acciones virtuosas, requiere suyuga tu mente, porque es una mente descontrolada, una mente bajo el influjo de los engaños, una mente bajo el influjo de la ignorancia respecto a la existencia propia y la de los fenómenos, la que nos lleva justo a hacer lo contrario, a realizar acciones negativas y a no realizar acciones virtuosas. Entonces, si recordáis este verso, y estaría muy bien que os lo memorizarais y lo recitarais, porque deja así una huella que te va a ayudar a estar más consciente en lo cotidiano, de justamente, y es una forma de empezar a aplicar el camino, de evitar lo que, acciones negativas. Claro, aquí podríamos decir, dice, acciones no virtuosas. Que es el A, y bueno, supongo que con José lo habéis estado hablando, y, además, tiene que ver con, la verdad, el camino no virtuoso, virtuoso. No virtuoso todo lo que ocasione sufrimiento, ya sea para ti o para, en general, ya sea para ti o para los demás. O también podemos decir, no virtuoso aquello que, cualquier acción motivada por el interés egocéntrico o por los engaños sería no virtuoso. Y virtuoso, pues, lo que esté motivado por el interés de ayudar a los demás. Y ya más ubicado dentro de lo que es, pues, el camino gradual a la iluminación, virtud y no virtud, o dharma, estaríamos empezando a hablar, las acciones que tengan que ver, que busquen la felicidad de esta vida, solo, que con el apego a la felicidad de esta vida tendría que ver con no virtuoso. Ahora, ya acciones que están dirigidas o bien hacia la felicidad de las vidas futuras, renacimientos afortunados, o bien hacia la liberación, o bien hacia la iluminación, estaríamos hablando de acciones virtuosas, ¿ok? Todo esto por encima. Entonces, cuando estamos hablando del camino, el camino que conduce, especialmente en el contexto de las cuatro verdades nobles, que son las enseñanzas, las primeras enseñanzas que el Buda enunció y que van especialmente dirigidas a los discípulos del vehículo Hinayana, cuyo objetivo principal es lograr la cesación, la liberación individual. Entonces, hay varias formas de presentar el camino. Para lograr esa cesación, la verdad de la cesación, para lograr la liberación, se presenta el camino a través de lo que llamamos el noble óctuple sendero, ¿vale? En el contexto Mahayana, y recordar que en el contexto Mahayana, el objetivo principal no es solamente lograr la propia liberación del sufrimiento, que para ello requiere que cortemos con la raíz del sufrimiento, con la ignorancia que se aferra a la existencia inherente, tanto del yo como de los fenómenos. El objetivo principal sería lograr el estado de pleno despertar, claro, el estado de Buda, sangye, sangye o chanchu, que quiere decir haber eliminado totalmente los oscurecimientos, una de las sílabas es haber eliminado totalmente los oscurecimientos de nuestra mente, es decir, todos, la ignorancia y todos los derivados de esa ignorancia, y ye o chu, haber desarrollado, manifestado, todas las cualidades de la mente. Entonces, en el contexto Mahayana, el camino se presenta para lograr ese estado de la iluminación, no solamente eliminar los oscurecimientos que nos impiden la liberación individual o cortar con la ignorancia, lograr el nirvana, sino también cortar con todas las trabas, los oscurecimientos, lo que empaña el lograr ese estado de pleno despertar, ¿ok? Entonces, pero no es que sean algo que discurran paralelos lo que es el camino jinayana o el mahayana, se requiere, para el practicante mahayana, requiere también seguir el camino presentado, el camino que conduce a la liberación del sufrimiento, ¿ok? Entonces, y hay varias formas, como os digo, de presentarlo. Podemos hablar del noble octuple sendero, que voy a introducirlo un poco. Podemos hablar de los tres adiestramientos superiores, que en realidad el noble octuple sendero se encuadra, es decir, de una forma más extensa, nos estaría hablando de este octuple sendero, y en relación, en el contexto mahayana, hacia el camino al logro del despertar, o de la iluminación o de la buddhidad, estaríamos hablando, se podría presentar el camino a través de aquello que los diferentes niveles o etapas que el practicante tiene que adiestrarse para lograr lo que se llama la renuncia, la mente de la bodhichitta y la sabiduría de la vacuidad, ¿ok? Más o menos estas son diferentes presentaciones y ya dentro también del contexto mahayana podríamos hablar de los cinco caminos o cinco niveles de realizaciones hasta llegar al estado de la buddhidad. ¿Me seguís más o menos hasta ahora o es mucha información? La base evita el mal, hace el bien y adiestra tu mente, ¿ok? Y ahora, para estar hablando de la verdad del camino, se puede presentar a través del noble octuple sendero, son ocho aspectos a trabajar, podemos hablar de los tres adiestramentos superiores o del camino que nos lleva a generar la renuncia, la bodhichitta y la vacuidad, ¿vale? Entonces, voy a introducir un poco estos aspectos. Cuando estamos hablando del noble octuple sendero, estamos hablando de generar, de cultivar la palabra, en realidad estamos hablando de cultivar la ética, la concentración y la sabiduría. La ética que contempla que tus acciones de cuerpo y palabra sean correctas, ¿vale? Y la ética y luego el adiestrarse en la concentración y en la sabiduría, porque a través de ese adiestramiento de la sabiduría podremos tener una acción correcta con nuestra palabra y una acción correcta con nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, el noble octuple sendero nos habla. Sería, os lo enuncio primero y ahora hablamos un poquito. La recta palabra o el habla correcto. La acción correcta. El modo de vida correcto, ¿vale? Estos tres estarían fundamentados, estarían agrupados, hablándonos del adiestramiento superior de la ética, de la moralidad, ¿no? Luego estaría el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Y esto está agrupado en lo que se llama el adiestramiento superior de la concentración, ¿vale? Y luego las otras dos etapas del noble octuple sendero serían el pensamiento correcto, que a veces también se dice la aspiración o la motivación correcta, y la visión correcta, que a veces también lo vamos a encontrar en los textos, diciendo la comprensión o el entendimiento correcto, ¿ok? Y esto estaría encuadrado en el adiestramiento superior de la sabiduría, ¿ok? ¿Me podéis repetir, alguien, los que está encuadrado en la ética? En el adiestramiento superior de la ética, Yaritza, de este noble octuple sendero. Bueno, ok, antes de esto, hemos hablado de ocho cosas que son correctas. A ver, ¿alguien se acuerda de algunas de las que he mencionado? Habla correcta, ¿vale? Acciones correctas, ¿vale? ¿Qué más? Modo de vida correcta. Estas tres, ¿vale? ¿En qué se encuadraría? En la ética, en la concentración o en la sabiduría, Mari Carmen. Correcto, venga. Entonces ya tenemos tres del noble octuple sendero. ¿Alguna más? ¿Alguien os acordáis, Pepe? Esfuerzo correcto. Esfuerzo correcto, ¿vale? Buena conducta. Esa te la has inventado. Era dentro del modo, eso es lo mismo dentro del modo de vida correcto, ¿vale? Ok, esfuerzo correcto, ¿qué más? Atención. Atención correcta, fenomenal. Y concentración. Y concentración correcta. Y esto, Nieves, ¿dentro de qué se ubicaría? Porque lo he copiado. El adiestramiento. De la adiestramiento, apunta al lado, ya que has copiado. De la concentración. De la experimentos superiores de la concentración. Vale, hasta luego. Entonces, ya tenemos en total cuatro, tres y tres, seis. Vale, nos faltan dos. ¿Cuáles serían las otras dos? ¿Qué se han dicho? Pensamiento correcto. Entendimiento correcto. Entendimiento, visión correcta. Aquí os he podido liar porque os he dicho dos alternativas. En algunos textos vamos a ver que dicen entendimiento correcto y pensamiento correcto. Y en otros nos van a decir aspiración y visión. Ok, entonces, ahora explicaremos un poco. Vale, este sería, ¿qué quiero decir? Este es el camino. El camino que tenemos que seguir. Y tal como se presenta sobre todo en la tradición jinayana o terabada. El camino que tenemos que seguir para lograr cortar con el sufrimiento es sobre el fundamento. Es curioso porque hoy, ojeando muy poquito, que me ha dado tiempo a ojear, normalmente nosotros, dentro del vehículo jinayana, solemos presentar primero la ética, luego la concentración y luego la sabiduría. Y lo presentamos así, de hecho, el adistramiento superior de la ética, de la concentración y la sabiduría, porque para poder llegar a desarrollar esa sabiduría que comprende, no solamente que comprende cómo existe el yo y los fenómenos, sino que llega a tener esa percepción directa del yo y los fenómenos, se requiere de una mente muy estable, de haber desarrollado la quietud mental, la calma mental, ¿vale? Para eso nos adiestramos en la concentración y para poder tener éxito en ese desarrollo de la concentración necesitamos tener el fundamento de la ética, de la moralidad, que ya da un poco como una cierta serenidad a la mente, no dejarnos llevar por las acciones de palabra o de cuerpo negativas. Y, sin embargo, hoy en algo que he estado ojeando un poco, justamente casi el planteamiento lo hacen un poco empezando desde a partir de esa aspiración correcta o de ese entendimiento correcto y de esa visión correcta, eso da pie a tener una buena ética y a través de una buena ética puedes tener una buena concentración, ¿ok? Entonces lo planteaban un poco con unos matices algo diferentes. Tengo que decir que yo directamente no he recibido enseñanzas del noble octuple sendero. En la tradición Mahayana, digo directamente porque se presenta en el Mahayana, se presenta sobre todo desde los tres adiestramientos superiores o desde los tres aspectos principales o desde los tres niveles de adiestramiento de capacidad de los seres de acuerdo al Landrim, ¿ok? Pero bueno, vais a ver que no son nada ajeno a las enseñanzas que hemos estado recibiendo a través de nuestros maestros, ¿vale? Entonces, cuando se habla de la recta palabra, la recta acción o el recto modo de vida, cuando se habla de la recta de una palabra o de educarse en el habla correcta, ¿cuáles serían ejemplos de habla incorrecta? ¿Nieves? Usar mal, por ejemplo, correcto, una, ¿qué más? No, no, de palabra, todavía estamos de palabra. Más ejemplos de palabra incorrecta, ¿vale? Insultar, insultar. Y hay otra que no se nos ocurre tanto. La charlatanería. Eso no se nos ocurre tanto que sea un mal uso de la palabra, pero daros cuenta que si hay charlatanería, el resto del menú viene, ¿sí o no? Como podemos ver en los programas de Telecinco. Una vez se ponen a cascar, o no hace falta mirar a los de Telecinco a nosotros. Una vez nos ponemos a hablar, viene el hablar mal de los demás, el hablar de forma ofensiva, el mentir, ¿sí o no? Entonces, parece banal lo de la charlatanería, pero realmente hay que prestarle más atención a saber usar bien la palabra, ¿ok? Entonces, el habla correcta sería educarnos en abstenernos, en ser consciente del daño que podemos hacer. Y de eso también nos tenemos que dar cuenta. Es decir, el daño que podemos hacer con la palabra es terrible, como el daño que hemos recibido nosotros cuando... Porque tenemos un yo muy sensible, ¿qué quieres que os diga? Que fácilmente se le fulmina. No hace falta ni una metralleta ni nada. O sea, basta con que sueltes algo, ¿vale? Y lo dejes pasar por aquí o por allá, o en los twitters estos, o todas estas cosas que ahora se dejan. Y acabas con una persona, ¿sí o no? Es muy doloroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Se puede hacer mucho, mucho daño con la palabra. Entonces, y claro, que si no... Y si vamos entendiendo poco a poco el camino, ¿vale? Y vamos comprendiendo cómo cada cosa que hacemos, decimos, es un boomerang que nos va a volver. Bueno, pues también te lo dicen cuando éramos chiquititos y aprendíamos el catecismo. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Basta. Así de fácil. ¿Sí o no? Entonces, ahí hemos de adiestrarnos, aunque tengamos que esforzarnos a estar, yo que sé, 10 minutos callados al día, para no hacer daño con la palabra. Pues es una forma de tener esa alerta, ¿ok? Y luego, respecto a la acción correcta, ¿vale? ¿Qué acciones no serían correctas? Pepe, dime alguna. Pues, por ejemplo, la de los hechos de matar al mosquito. ¿Matar al mosquito? Una. Matar. ¿Qué más? Otra acción. ¿Cómo te llamas? José. Otra acción no correcta. Matar, robar, golpear. Pegar, golpear, dañar la vida, ¿vale? Otra acción incorrecta. ¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo? Robar. ¿Eh? Robar. ¿Vale? ¿Y otra? Palomita. Entonces, son incorrectas. Ok. Como veis, estamos hablando de las acciones… En las enseñanzas normalmente nos hablan de las 10 acciones negativas, ¿ok? Y de las 10 acciones negativas nos hablan de las de la palabra, de las del cuerpo, la palabra y la mente. Aquí, cuando estamos hablando del habla correcta, se trata de abstenernos de las acciones negativas que podemos llevar a cabo a través de la palabra. Hay muchas más, no solamente están abstenerte de mentir, difamar, etcétera, pero digamos que estas son como las raíces, las principales, y luego las muchas más son como familiares de estas, por así decirlo. Cuando hablamos de la acción correcta es abstenernos de acciones negativas, no virtuosas, acciones que causan daño a través del cuerpo. El abstenerte de… es decir, respetar, abstenerte de quitar la vida o de golpear o de dañar la vida, abstenerte de apropiarte de lo que no es tuyo, ¿vale? Ya sean objetos materiales o una conducta sexual incorrecta, ¿ok? Y luego, cuando habla del recto modo de vida, tener un modo de… Claro, daros cuenta que si vamos alineando nuestra vida, usando bien nuestra palabra, usando bien nuestro cuerpo, teniendo un modo de vida que no perjudique a otros. Aquí, cuando habla de un recto modo de vida, te hablan especialmente para las personas laicas, te hablan de abstenerte, de ganar tu sustento a través de comerciar con venenos, con intoxicantes, con armas, con esclavos y con animales, ¿vale? Con la matanza de animales. Entonces, porque claro que estamos hablando… hay más, seguro que hay muchos más modos de vida incorrectos. Estos son los que se ve que en la época abundaban más, ¿no? Ahora seguro que podríamos tener muchos más… una gran variedad de modos de vida incorrectos. Pero, en esencia, nos está hablando de que tu sustento no sea a través del daño que estás infringiendo a otros, ¿vale? Especialmente para un laico. Y un monje, ¿cuáles serían sus modos de vida incorrectos? Estos gueselanos los menciona muchas veces. ¿Te acuerdas tú de alguno? Exacto. Es decir, claro, normalmente un monje no está teniendo un trabajo con un salario, ¿sí o no? Entonces, recibe, te mantienes, pues, por la generosidad de los demás. Entonces, no sería correcto aceptar aquello que estás obteniendo a través de… que has como inducido al otro a través de la adulación, ¿sí o no? Del halago. Entonces, eso sería una forma de vida, una forma de obtener cosas incorrectamente. ¿Alguna otra? Dar un regalo, dar algo para obtener algo mayor. Haces un pequeño regalito, pero con la intención de que el otro responda con más… más relevante. Forzar, forzar. El otro creo que es mostrar qué… Pretensión. El aparentar que tienes una conducta muy virtuosa, que era muy bueno… Bueno, menos mal que lo voy diciendo otra vez. Aparentar, ¿no? Pretender que tienes una buena conducta para… Hipocresía, tendría que ver con eso, para recibir e insinuar. Lo del insinuar, ¿no? Como diciendo, uy, qué bien me vino lo que me diste el año pasado o lo que quiera que fuera. Es decir, todo esto hacerlo siempre con la intencionalidad, porque a veces puedes decir, oye, me encantó aquello que me vino fenomenal, pero no lo has hecho… Claro, lo has dicho y, claro, pues sí, el otro puede escuchar, decir, bueno, pues voy a ver si te regalo otra cosa. Pero si tú no lo has expuesto con la intención de recibir, no estarías incurriendo en un error, ¿ok? Infriges, caes en un error cuando tu motivación es poner al otro en una situación en la que te tenga que dar, ¿vale? Y que vas a por ello, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es este noble octuple sendero, esto, la palabra, la acción correcta, el modo de vida correcto, tendría que ver dentro de lo que es el adiestramiento de la ética, ¿vale? Y, bueno, para acabar con lo de la ética. La ética, todas las alabanzas que se digan de la ética son pocas, ¿vale? En todas las oraciones vamos a ver lo que habla de que es el cimiento. Hay muy bonitas analogías, ¿no? De que así como de la tierra surge, lo soporta todo y, además, surgen todos los frutos. Pues la ética es lo que es el cimiento de todas las cualidades que puedan surgir en nuestra mente. Y cuando estamos hablando de ética, lo hemos mencionado claramente, abstenerte a hacer daño con la palabra y abstenerte a hacer daño con tus acciones físicas o con tu modo de vida. Entonces, hay todo el énfasis, vamos a escuchar, y lo habréis escuchado sobre todo el otro día, sobre la importancia de lograr esa cesación, cómo desarrollar esa sabiduría que corta con la ignorancia y todo, incluso, generalmente, la bodichita es algo que no es nada fácil, ¿no? Y se nos puede quedar como muy elevado, muy alejado y demás. El primer paso que todos tenemos que esforzarnos es en observar, tener esa moralidad que no perjudique a otros. Y sobre esa base son los pasos y son los cimientos. Si establecemos unos buenos cimientos de nuestra conducta, el resto del camino va a continuar con unos buenos fundamentos y vamos a poder progresar. Si no hay ética, por mucho que estudiemos las enseñanzas más avanzadas, nos las sepamos, etc., nada va a dar, no va a dar un buen fruto, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Luego, el adiestramiento superior de la concentración y en el noble octuple sendero nos hablan del esfuerzo, la atención y la concentración correcta, ¿ok? Y cuando hablamos del esfuerzo, también dentro de lo que es el camino Mahayana se habla de la perseverancia entusiástica o del esfuerzo gozoso. Es una de las perfecciones o de las paramitas. Y como lo define el esfuerzo gozoso es el deleite en lo que es virtuoso. Nosotros nos esforzamos para muchas cosas que en realidad no son virtuosas. No requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo y no es virtuoso. Eso no es a lo que está hablando aquí. Aquí cuando se está hablando del esfuerzo, es ese esfuerzo. Porque claro que para refrenarte la boca, para empezar, ¿no? Hace falta, cuando tienes ganas de hablar mal, de cascar del otro. Porque no sé por qué, tenemos ganas. Lo hemos alimentado, ¿sí o no? Somos muy infantiles porque parece que hablando mal de los demás tú eres mejor. Yo creo que ese es el mecanismo. No lo sé, ¿sabes? Tengo que analizarme. Es como reafirmarte. Otros son peores, tú se supone que eres mejor. Entonces, claro que para refrenar un comentario hace falta esfuerzo, ¿sí o no? Para observar tu mente y ver que está empezando a surgir pensamientos negativos y que no los tienes que seguir hace falta esfuerzo. Y para cultivar hábitos virtuosos hace falta esfuerzo. Entonces, el esfuerzo en lo virtuoso. Es a lo que se está refiriendo, ¿no? La atención consciente. La atención es algo que necesitamos desarrollar. Y sobre todo, en las enseñanzas que nos vienen de Gesellano, siempre cuando se habla de la atención, también se la relaciona con la memoria o el recuerdo. Recuerdo de lo virtuoso. No es la atención per se, porque como dice también la mazopa Rinpoche, un ladrón necesita tener una atención perfecta, ¿no? Saber perfectamente, con mucho vigilia, que no le oigan en la puerta, que los movimientos es plenamente consciente. Y es plenamente consciente de que está haciendo algo que no toca. Esa atención no es la que nos hace falta. Nos hace falta mantener el recuerdo de la atención consciente de que nuestra palabra, nuestra mente, nuestras acciones no deriven hacia la negatividad, ¿ok? Y ser consciente, claro. Vamos a ir progresando en ese desarrollar nuestra atención. Hoy por hoy la tenemos muy limitada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos totalmente disgregados. Nos tiene muy atareado, como decía antes, el apego. Es decir, nuestros sentidos están sedientos, ávidos, continuamente por aquí o por allá. Les damos mucho trabajo. Entonces, claro, no somos conscientes de lo que está sucediendo porque estamos totalmente volcados hacia afuera, ¿o no? Y cuando te das cuenta de lo que está pasando aquí dentro, lo habéis probado todos. Intentamos cinco minutitos simplemente. De observar la respiración y estamos más tiempo por ahí dando vueltas que en el momento presente, ¿sí o no? Pero, sin embargo, también habremos empezado a darnos cuenta que poco a poco, a partir de ese cultivar, ese simplemente ejercicio de atención en la respiración, empiezas a reconocer lo que sucede por aquí. Y da faena también, ¿no? Porque nuestra mente está muy agitada. Pero por lo menos empiezas a reconocer, a reconocer cuándo se te escapa, a reconocer cuándo surge. Y de eso lo habréis notado. Estoy segura que todos los que estáis aquí, especialmente si habéis escuchado enseñanzas, cada vez sois más... Identificáis antes cuando empieza a surgir la malichita. ¿O no? Es decir, lo empiezas a anotar antes. Dices, ¿sabes? No sigues, le haces caso, sigues siendo su siervo, pero sabes que no. Es decir, sabes qué está pasando. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos desarrollado más la atención. Entonces, y es muy importante. Y claro, y esa atención, cuanto más conscientes seamos de todo el camino, de las consecuencias de esos pensamientos negativos y demás, tenemos más fuerza para no dejarnos arrastrar por lo que está apareciendo por la mente, ¿ok? Entonces, la atención es una parte súper, súper importante, ¿vale? Y la concentración igual. El ser, porque especialmente recordar, estamos hablando del camino que conduce a la liberación, ¿vale? O al nirvana. Y para cortar, para poder lograr esa liberación o ese nirvana, tenemos que ir a cortar lo que nos tiene atrapados en la existencia cíclica, lo que nos tiene atrapados con el sufrimiento, que es el karma y los engaños. Y su origen es la ignorancia. Entonces, estamos hablando de llegar a tener la experiencia directa de cómo, de la realidad, la experiencia directa de cómo existimos y de cómo existen los fenómenos, de llegar a desarrollar lo que llamamos la sabiduría de la vacuidad. Ahora entraré un poco en ella, ¿no? Entonces, requiere de una mente muy estable, muy concentrada, ¿vale? Haber desarrollado, porque necesitamos llevar a cabo un análisis muy penetrante, ¿vale? Para poder identificar la naturaleza de cómo, primero, identificar la ignorancia, que no es cosa fácil tampoco, ¿vale? Y después, una vez identificamos la ignorancia, cuestionar si realmente, tal como estamos percibiendo el yo, con esa concepción equivocada, si realmente existe así o no existe de esa forma. Entonces, se requiere esa unión de la calma mental o de la quietud mental junto con lo que llamamos la visión superior, que sería esa mente analítica que cuestiona, que va analizando la naturaleza de cómo existe el yo y cómo existen los fenómenos. Entonces, se requiere, por tanto, del cultivo de la concentración para llegar a desarrollar esa calma mental. Y también en las enseñanzas te van a dar toda una serie de instrucciones de los requisitos del lugar para poder desarrollar la quietud mental, cómo ir progresando a través de los diferentes niveles de absorción meditativa, de concentración, etcétera, ¿ok? Entonces, en cuanto al adiestramiento superior de la sabiduría, el noble octuple sendero nos habla de lo que es la aspiración o actitud o pensamiento correcto y nos habla de lo que es la sabiduría o la comprensión correcta. Y este pensamiento o intención o aspiración correcta es también como muy vital. Porque todo lo que llevamos a cabo viene precedido por una intencionalidad, ¿sí o no? Por un estado mental es el que nos impulsa a la acción. Entonces, claro, si ese estado mental, ese pensamiento, esa aspiración es no virtuosa, pues hacia allá vamos a ir, ¿sí o no? Por lo tanto, hay que cultivar y también necesitamos discriminar lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que trae sufrimiento de lo que produce felicidad, ¿ok? Entonces, necesitamos y ese pensamiento correcto lo vamos a ir desarrollando, cultivando, pues a través de la escucha de las enseñanzas, de la reflexión, de la meditación, del estudio. Vamos a poder empezar a distinguir las aspiraciones que te producen los estados mentales y las aspiraciones o motivaciones que traen felicidad y lo que trae sufrimiento, ¿ok? Y también todos nosotros habremos escuchado un montón de veces, porque es lo que se enfatiza muchísimo en el camino Mahayana, sobre la importancia de la motivación correcta. Y seguro que José también nos estuvo introduciendo de que cuando se hablaba de la verdad del origen, los engaños y el karma, lo que va a amar, y de hecho karma tiene que ver con intencionalidad, lo que va a marcar el fruto o la experiencia que quiera que tengamos de algo, tiene que ver con la intencionalidad o la motivación con la que llevamos a cabo una actividad. No es el único factor, pero va a ser el factor determinante para que, por ejemplo, la actividad misma de estar aquí escuchando, reflexionando, o una actividad de estar meditando o de hacer una práctica supuestamente virtuosa, que dé los frutos de virtud, es decir, que dé esos resultados de felicidad o de bienestar o no, va a depender de la motivación con la que emprendamos esa acción. Por ejemplo, si yo estoy aquí intentando compartir algo de las enseñanzas que he escuchado, no que he realizado, sino que he escuchado, pero mi motivación es el prestigio, la reputación, o sacar alguna remuneración económica, lo que quiera que sea, estoy convirtiendo esta actividad en un veneno. Es decir, una actividad que puede ser virtuosa por su naturaleza, la estaría convirtiendo en un veneno. ¿Sí o no? Porque la motivación que me ha impulsado a ello es una motivación incorrecta, una motivación negativa. Entonces, voy a experimentar no tanto en relación a la acción en sí, sino a la motivación que empuja a esa acción. ¿Sí o no? ¿Se comprende? Entonces, por eso es muy importante cultivar estados mentales positivos, estados mentales virtuosos, e ir ensanchando nuestra, como mejorando nuestras aspiraciones y nuestras motivaciones. ¿Ok? Y cuando habla de visión o comprensión correcta, está hablando aquí de esa sabiduría, de llegar a desarrollar ese entendimiento correcto de cómo existe el yo y cómo existen los fenómenos. ¿Ok? Que en el vehículo, ya os digo que yo no he recibido enseñanzas directamente del noble octuple sendero, pero cuando estamos hablando de la sabiduría, del adiestramiento superior de la sabiduría, y creo que también José el otro día os introdujo, habló algo de los diferentes niveles de cómo llegar, no estoy segura, yo he ojeado por encima de las diferentes escuelas de pensamiento filosófico, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de desarrollar esa sabiduría, esto es algo también progresivo, ¿no? Básicamente, no es nada fácil llegar a desarrollar esa sabiduría, ni siquiera el poder... Bueno, fijaros, es curioso, porque cuando escuchamos, ¿no? Recibimos enseñanzas sobre lo de la sabiduría y demás, pues puede parecer difícil de llegar a tener esa experiencia. Sin embargo, normalmente Gisela también nos dice, dice, por ejemplo, las enseñanzas que nos hablan sobre la mente de la bodhichitta son fáciles de comprender. Cuando todos las escuchamos, sentimos una gran admiración y las puedes comprender. Sin embargo, es difícil de generar, ¿no? Normalmente. Pero, sin embargo, con la sabiduría es más fácil de poder llegar a desarrollarla que lo que es la mente de la bodhichitta, aunque a la hora de la comprensión te lías más, ¿no? A la hora de poder tener esa comprensión, ¿ok? Entonces, hay varios... podemos ir progresando en ir quitando como capas de ignorancia. Básicamente, tenemos que llegar como a la... La sabiduría que hay que desarrollar es la que sirva de antídoto a la raíz del sufrimiento. Y esa raíz del sufrimiento, también esas escuelas de pensamiento filosófico van a identificar diferentes matices en cuanto a la raíz del sufrimiento en la existencia cíclica. De acuerdo, pues, a la visión más profunda o de la escuela prosanguíca más sutil, cuando se está hablando de la raíz del sufrimiento, tiene que ver con la concepción de existir, de concebir un yo que exista inherentemente o los fenómenos que existan inherentemente. Inherentemente quiere decir que no depende de otras cosas. Existe per se, que tiene una existencia... Y hay varios niveles que existe por sí mismo, existe de forma autónoma, independiente, etc. Entonces, básicamente, claro, eso nos puede llevar también a equívocos porque parece que dices, bueno, si las cosas no existen o si el yo no existe inherentemente, significa que no existe en absoluto. Entonces, caemos... Se habla de llegar a desarrollar como esa comprensión del camino medio que está libre de negar la existencia o de afirmar que las cosas existen tal y como las percibimos. ¿Ok? Voy poco a poco. Podremos darnos cuenta cómo se manifiestan algunos niveles de esta ignorancia, ¿vale? De la mente que percibe las cosas diferente de cómo son. Algunos niveles los vamos a comprender muy simple. Por ejemplo, sabemos que todo, intelectualmente, todo es de naturaleza transitoria, ¿sí o no? Porque todo lo que surge, desde el mismo... No hace falta ya otra cosa para que intervenga. Desde el mismo momento que algo surge, está dándose el cambio. Está empezando la degeneración, ¿sí o no? Depende de causas y condiciones y entonces está cambiando continuamente. Entonces, todo es de naturaleza transitoria, ¿vale? Sin embargo, nuestra mente percibe las cosas o nos percibimos a nosotros mismos. Estamos como contaminados, por así decirlo, por la concepción de permanencia. Nos parece que las cosas son permanentes. Y, de hecho, nos sorprende cuando te miras el espejo y dices, ¡Ostras! Una cana nueva, una arruga nueva, ¿no? Es decir, o cuando alguien se va, o cuando se te rompe algo. Si eso es lo que hay que esperar. Lo que hay que esperar es que las cosas cambien. Entonces, ya es un nivel de ignorancia. Las cosas son transitorias, pero nosotros nos relacionamos con ellas como si no lo fueran. Otro nivel de ignorancia burdo, como se va manifestando, es... Atribuimos cualidades a los objetos, a las personas, a las situaciones que no las poseen. Algo nos parece atractivo y ese atractivo viene de dentro para afuera. No viene de fuera para adentro. Parece, pero sin embargo nuestra mente parece, ¡Oh, esto me gusta porque parece intrínsecamente atractivo! O esta persona es maravillosa y parece que esté de dentro para afuera, ¿sí o no? ¿Quién ha hecho a esa persona maravillosa? O ¿quién ha hecho que ese, yo qué sé, esa comida, no sé, el chocolate que a todo el mundo le gusta tanto, que sea tan maravilloso? El chocolate nada más que es una mezcla de unas cuantas sustancias, ¿sí o no? Pero a través del apego lo percibo como maravilloso, como con unas cualidades que posee, que están ahí, no que vienen de mí hacia afuera, hacia lo de externo. ¿Se comprende o no? Eso sería ignorancia también, ¿ok? Percibimos a los objetos, a las personas con cualidades que en sí no son intrínsecamente, no les pertenecen intrínsecamente, sino que vienen a través de una proyección nuestra, ¿vale? Sobre algo, sobre algo, sobre unas características, ¿correcto? Entonces, esos serían niveles que los podemos llegar a entender. Pero aquí, cuando se está hablando de llegar a desarrollar esa sabiduría que comprende la vacuidad, ¿la vacuidad de qué? De algo que no posee ni el yo, ni posee los fenómenos, ¿ok? ¿Y de qué está vacío el yo? ¿De qué está? Por cada uno de vosotros. ¿De qué estoy vacía? ¿O de qué están vacías las gafas? De existencia inherente. Daros cuenta, en relación a nosotros, ¿no? Ya tenemos una edad, ¿te acuerdas de tus experiencias de cuando eras chiquitito? ¿Te acuerdas de tus fotos? ¿Las ves? Y es clarísimo que ha habido cambio a nivel físico, emocional, mental. Algunas cosas parece que no cambian, también hay que decirlo, ¿no? Pero, a pesar de todo, parece como que hay ahí algo que intrínsecamente somos nosotros, ¿vale? Permanente, que no ha cambiado a lo largo... O sea, hay como un núcleo, una esencia que nos define como tal, a la que le pasan muchas cosas cambiantes, ¿sí o no? Nos percibimos como decir vuestro nombre, paloma, lo que quiera que sea, y parece que ahí hay algo que sustancialmente nos defina, ¿vale? Que sea inmutable al que le han... que exista con unas determinadas características y entre ellas es la de ser permanente, ¿vale? A la que le pasan muchas cosas impermanentes, ¿o no? Entonces, claro, ya para empezar, ahí hay un poco como algo que se desajusta, porque parece que ahí hay algo que es, además, único, ¿vale? Al que le pasan muchas cosas diversas, ¿no? Entonces, en las enseñanzas... Todo esto explicándolo mal, ¿eh? Que sepáis, pero bueno, me toca hablar. Entonces, en las enseñanzas, de hecho, para poder ir desarrollando esa sabiduría que comprende la ausencia, estamos hablando de una sabiduría que comprende la ausencia de algo que ahí no está, ¿eh? Es decir, en el yo o en el cuerpo o en cualquier cosa que señalemos, eso no está ahí. No existe tal y como nosotros. No es que no existan las gafas. Estoy sosteniendo las gafas, ¿correcto? Pero, claro, si queremos señalar dónde existen las gafas, qué son las gafas, ¿no? Aquí estoy poniendo la mano en algo. Esto no es las gafas, esto es la montura. Esto es el cristal, esto es la patilla, ¿sí o no? ¿Dónde, porras, están las gafas? En mi mano están las gafas, pero no en las gafas, ¿no? Entonces, estamos hablando de sabiduría que comprende la ausencia de algo, la ausencia de esa existencia intrínseca que no depende de ninguna otra cosa sobre la base que estamos identificando. Y también una de las formas en las que es mucho más abordable, más comprensible, y es un elemento crucial en lo que es desarrollar esta sabiduría y además que tiene que ir a la par, es el comprender el surgir dependiente, ¿vale? De qué forma existen las gafas o de qué forma existe cualquier cosa que señalamos en general, ¿no? Surge dependiendo, dependiendo de varias cosas, ¿no? El reloj depende, pero también hay varios niveles de dependencia. Depende de causas y condiciones, ¿vale? Depende de sus partes, pero ¿basta solo con ello para que exista un reloj? Perdón, Paloma, es que tengo, me falta una cosilla que, si es una pieza entera, o sea, si es una pieza, ¿cómo desmontamos eso? O sea, no sé, viene de causas. Vale, una pieza, esto, por ejemplo, este trozo. Un objeto que sea de una pieza. Dime uno. No, 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 di uno, di uno, di un objeto que sea de una pieza. Venga, venga, di. Un reloj, por ejemplo, ¿no? Un reloj, hay muchas piezas. Un reloj, hay muchas piezas. Una maceta, que es una pieza. ¿Una qué? Una maceta. ¿Una maceta es una pieza? Una maceta está refiriéndote al contenedor, al plástico o al barro, ¿vale? A la pieza del alrededor, o sea, lo que es el... El contenedor. El contenedor. Vale, el contenedor puede ser de plástico, puede ser de barro, puede ser de metal, ¿ok? Entonces, ¿cómo surge ese contenedor de barro? De causas. Vale. De causas. Está surgiendo de la arcilla, ¿vale? La arcilla, ¿no? Por lo tanto, y esa arcilla está compuesta de elementos que son de tierra y otras cosas. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está la maceta que exista por sí misma? No está. No hay nada que vayas a encontrar y en última instancia todo va a existir dependiendo de partículas y de átomos. De cosas que no son ello. De cosas que no son eso intrínsecamente. La maceta, si tú coges la maceta, esto sería una maceta, ¿vale? Esto es el lateral de la maceta, esto es el fondo de la maceta, pero aquí, ¿dónde está la maceta? Como tal, ¿sabes? Depende de causas y condiciones para que se dé. Depende de sus partes, ¿no? Aquellos que conforma para que se ha tenido que unir para que esto surja, pero no solamente depende de eso. Un nivel todavía más sutil. Es depende de que a esto le llamemos maceta o le llamemos lo que convencionalmente todos hayamos estado de acuerdo. ¿Vale? Entonces, cuando se habla para desarrollar esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad, hace falta, por un lado, o sea, el ir, normalmente suelen decir lo más difícil, te presentan varios razonamientos. Uno de ellos es el razonamiento de los cuatro puntos que te dicen, identifica el objeto a refutar, a negar, que es aquel con el que nos estamos identificando, por ejemplo, con unas determinadas características de cómo tú existes. Entonces, tienes que identificarlo, ¿vale? Que surge fácilmente cuando te alaban, cuando te critican, surge un yo como muy sólido. Bueno, pues intentas identificar ese yo muy sólido, el objeto que vas a verificar si es verdad que existe así o no. Entonces, eso es lo que llamamos identifica el objeto a refutar. Entonces, lo identificas y ahora vas a investigar si eso, con lo que tú te identificas, ¿vale? Si realmente existe tal y como lo estás percibiendo o no. Entonces, si existe tal y como tienes que ver, dices, bueno, tendrá que existir o bien siendo cercano o ligado, relacionado con mi cuerpo y con mi mente, o siendo algo diferente y muchas más posibilidades no hay. O yo existo en relación con cuerpo y mente o el yo, ese yo, no tiene nada que ver con cuerpo y mente. Y entonces tienes que empezar a buscar en las dos posibilidades. Y así irías como llegando a tener una comprensión conceptual. Claro, cuanto más investigas en esta línea, pues casi más nervioso te pones. Porque se te escapa, dices, cachis, yo sé que existo, pero sin embargo me pongo a mirarlo y no acabo de tener claro el asunto. Entonces, se trata de ir continuamente como reflexionando y a través de todas las enseñanzas y los diferentes planteamientos para poder llegar a tener esa comprensión conceptual de cómo existe el yo y de cómo existen los fenómenos y a partir de esa comprensión conceptual, cuando ha habido mucha purificación de tu mente, porque eso es vital para llegar a tener todas estas experiencias y comprensión, cuando ha habido mucha acumulación virtuosa en tu mente y cuando has tenido grandes súplicas a tus maestros para que bendigan tu mente para poder llegar a tener esa experiencia directa, esa comprensión, entonces nos acercaremos a tener esa percepción directa de la ausencia de identidad, la percepción directa de la vacuidad, que estamos diciendo percepción directa de la vacuidad del yo. Es algo que en la experiencia contemplativa, en la meditación, no hay un yo al que aferrar, vas a tener esa experiencia directa y que normalmente te dicen o vas a entrar un gran pánico, porque claro, estamos acostumbrados a sentirnos, ¿vale? Y si tienes muchos méritos vas a tener una gran alegría, pero especialmente aunque tengas un gran pánico hay que atravesar esa experiencia, porque si la estás teniendo es muy importante completarla, ¿ok? Entonces, bueno, me he extendido mucho perdonar y no he llegado a… En fin, me enrollo. No he hablado del camino Mahayana que quería haber hablado, pero solamente para concluir, ya que hoy es el último de las cuatro verdades nobles, habéis recibido instrucciones maravillosas con José, estoy segura, segura, toda… y como todos también habéis escuchado muchas veces, todas estas enseñanzas es un tesoro y de vosotros depende qué vais a hacer ahora con ese tesoro. Si simplemente lo quedamos ahí, lo ponemos en la estantería de casa y qué mono, qué bien luce y demás, pues la verdad, poquico habrá servido. Ha servido algo, una huella, no vamos a decir que no, pero lo importante es que ese tesoro le deis vida. ¿Y cómo se da vida? Pues intentando… Ha estado hablando de la verdad del sufrimiento, del origen, de la cesación del camino. Esto llevarlo a la vida cotidiana. Y que identifiquemos realmente en lo cotidiano cuál es la naturaleza de nuestras experiencias, porque hasta que no reconozcamos que no vale la pena dejarnos arrastrar por el apego, hasta que no lleguemos al basta ya de decir ok, ya está, ya es suficiente, vamos a seguir persiguiendo lo que nos hace sufrir. Entonces hay que identificar bien el sufrimiento, ¿vale? Hay que identificarlo para no engañarnos. Porque cuando se identifica algo no cuesta esfuerzo soltar. Si tú estás identificando que te estás haciendo daño porque estás apretando, pues aflojas, ¿sí o no? Pues hay que identificar eso, ¿vale? Y eso es en lo cotidiano. Y también en lo cotidiano el ir identificando cómo surge ese sufrimiento cuando nos… O sea, está hablando de la verdad del origen, ¿no? Como los engaños y el karma, ¿vale? Entonces, identificar cuando empiezan a nublarse la mente, cuando… Y que tampoco es tan complicado, ¿eh? Es decir, así a ojo pistas. Cuando estás demasiado preocupada por ti y el resto del personal está en segundo plano si no es en quinto, ten por seguro que te va a ir mal, ten por seguro que vas a sufrir, ¿no? Pero lo tenemos que identificar nosotros, identificar que si hay enfado te lo pasas mal y lo haces pasar mal a los demás. Que si hay envidia, que si hay orgullo, que si hay apego, parece que promete algo pero que no te lo está dando. Entonces, que empecemos a identificar en lo cotidiano cuándo surgen esas actitudes o cuándo está surgiendo la actitud egocéntrica y los problemas que eso trae. Porque si lo entendemos, requiere menos esfuerzo el no dejarnos arrastrar, ¿no? Y luego el eso, el ir dándonos cuenta de que efectivamente podemos llegar a ir debilitando la fuerza de todas esas negatividades. Y cuando se va debilitando la fuerza de todas esas negatividades, la cesación del sufrimiento se va a manifestar, ¿ok? Pero claro que requiere el noble octuple sendero para lograr eso. Requiere que cuidemos la palabra, que cuidemos nuestras acciones, que seamos honestos, ¿no? Que pongamos esfuerzos en la atención, consciente en la concentración, en el estudio, etc. ¿Ok? Muchas gracias. Vale. He cumplido. Bueno, pues ya sabéis, el próximo martes de nuevo tenemos a Gesela, ¿ok? Vale, vamos a dedicar. Página 36. Y gracias por vuestra atención. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhichita, que no ha nacido, surja y crezca. Y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo poderoso. Chen Resitensin Yadso. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Bueno, pues muchas gracias y nada, que nos vemos pronto.